y bienvenido a este vídeo familia como pueden observar este la cámara white campan donde vamos a enseñarles cómo instalarla es muy fácil y sencillo y no se toma ni 10 minutos miren lo primero que tiene que hacer es destapar la caja y dentro de la caja viene un manual que viene siendo este mismo viene en el idioma en inglés y en español lo primero que debemos de hacerle como indique el manual de cargar la aplicación y acceder a crear una cuenta simplemente usted de carga la aplicación que viene siendo esta aplicación te crea una cuenta esa cuenta de cómo te crear una cuenta de instagram de tiktok le va a pedir un correo electrónico le vas a pedir una contraseña que no se le olvide para si usted puede compartir la cuenta y como puede observar aquí esa aplicación está disponible para por esto y google play luego que ya ustedes cargó la aplicación y creó su cuenta lo primero que tenemos que hacer es conectar la cámara a la electricidad obviamente y la cámara en la parte de abajo como puede observar trae dos cosas una pala sin car porque recuerden que esta cámara también puede usar una memoria como la pueden ver aquí y aquí dice cero configuración ese botoncito usted luego que la conecte lo deja presionado por un aproximado de cuatro a cinco segundos y la cámara automáticamente va a emitir un sonido similar algo así y aquí va a salir una luz roja luego que emita la luz roja ya luego usted lo que tiene que hacer es dirigirse a la aplicación y le enseño el paso siguiente entre luego lo que hacemos es que entramos la aplicación miren la aplicación aquí ven en la mano derecha así mismo tiene se va a ver la aplicación lo que procedemos a darle un clic la aplicación se va a ver así obviamente aquí se ve mi cámara porque ya yo la tengo descargada pero a usted no se le va a ver todavía porque no está configurada lo primero que tiene que hacer dentro de la aplicación es a mano izquierda en la parte de arriba mire el signo de más donde está le damos un clic ahí y le damos donde dice arriba añadir dispositivo cuando le da añadir dispositivo le van a salir todas las configuraciones de la aplicación web lo primero que tenemos que hacerle obviamente como usted va a configurar una cámara darle donde dice cámara cuando le da la cámara como pueden observar le van a salir todas las cámaras disponibles miren ahí pero como nos referimos a la cámara v3 campan entonces lo que hacemos aquí que buscamos la cámara v3 o hay campan verdad entonces que viene siendo esta miren ahí hay obviamente usted va a ver que la cámara pata haciendo así como le dice que tiene un bombillito rojo y le damos a next aquí o después que le demos a next le va a pedir la contraseña de su wifi y normal para así poder identificar el dispositivo luego le damos a next y ahí usted simplemente frente de la cámara usted va a darle un clic aquí le da a next también entonces ese código qr usted lo que va a hacer que va a poner como puede observar en la parte de arriba el teléfono frente a la cámara verdad luego que dijiste frente a la cámara para que la cámara identifique el código le da a next y ahí le va a estar buscando la conexión de wifi y automáticamente ya la cámara se le va a conectar mi gente y así es el resultado final mi gente como pueden observar ya la cámara está instalada y normal que la disfruta